Nos vamos ahora al sur provincial. Hemos participado de la primera jornada virtual ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, optimizando el negocio del ciclo completo en el suroeste cordobés. Vemos el informe. En esta instancia, el capítulo que se iba a llamar Optimizando el Negocio del Ciclo Completo del Sueste Cordobés, que por supuesto con esta virtualidad trasciende y sabemos de la relación que existe en los ganaderos del sur de Córdoba, con la provincia de San Luis, con la provincia de La Pampa, ni hablar noroeste de Buenos Aires o parte de Santa Fe. El espacio físico que también vamos a recorrer en esta jornada, que es el establecimiento San Miguel, con una familia empresaria o una empresa familiar que también tiene mucho recorrido con el INTA. Ellos han sido miembros del cambio rural. El esquema para extensión del cambio rural es parte de los éxitos que tenemos como organización, como institución. Y quiero destacar toda la disposición de esta familia para poner en valor todo lo que como técnicos del INTA podemos aportar. ¿Para qué? Para ser cada vez más competitivo, optimizar ese negocio del ciclo completo. Van a tener mucho para contar desde el establecimiento San Miguel. Bienvenidos y les paso a explicar cómo es nuestro sistema de producción. San Miguel se encuentra ubicado a 45 kilómetros al oeste de la ciudad de Río Cuarto, al pie de las sierras de Comechingones. Es una zona totalmente laborable, pero con grandes pendientes, entre el 1 al 5% de pendiente. Nuestro campo es un establecimiento mixto, ganadero, más ganadero que agrícola, un 80% se hace ganadería, y es de ciclo completo, que significa que hacemos cría, invanada pastoral y tenemos incorporado un corral de terminación. Lo que intentamos hacer es potenciar al máximo el sistema de producción mixto, ya que en nuestra región es el que consideramos, por donde estamos ubicados y climáticamente, el que nos daría una rentabilidad y una sustentabilidad, permitiéndonos seguridad, y de esa forma poder maximizar al máximo lo que son el costo por margen bruto logrado. Nuestro sistema actualmente tiene 678 hectáreas propias, tenemos 113 hectáreas que se arriendan, y en total la superficie útil es de 790 hectáreas, de las cuales la superficie ganadera que se utiliza de esas útiles es el 684. Por lo tanto, somos más un ciclo, un mixto ganadero-agrícola. Es una zona semiárida, y estamos muy, dependemos muchísimo de la oferta forrajera, de las condiciones climáticas que vamos teniendo año a año. Somos buenos manejando el pasto, estamos todo el tiempo encima, revisando dónde hay pasto, cómo van a dar vuelta los animales, cómo los vamos a, qué categorías van, cómo ajustamos la carga con la cantidad de cabezas, hacemos uso de suplementación, hacemos uso del manejo de bolleros, todo el campo está sistematizado con bolleros. Nuestro sistema de producción en cría utilizaba mucho el destete anticipado y precoz como herramienta, tenemos entores precoces de 15 meses, ya que nuestro sistema de invernada al ser intensivo y pasto y con suplementación nos permite llegar con ese peso de la madre, de la futura madre, para entores, y se hace constantemente suplementación mineral y proteica en los rodeos. Además de tener servicio estacionado y obviamente revisación de toros, control de venerias, lo que nos permite un manejo muy detallado de lo que es la cría. Nosotros estamos en un 95% de preñes y un 87% de pedestete. Nuestra sinvernada es pastoril, la base pastoril, con suplementación energética estratégica, a campo, entre el rango del 0,7 al 1%, tenemos corrales de engorde, suplemento, suplementamos con silo y con grano de maíz partido. Pero lo primordial es lograr que nuestros hijos logren ese sentido de pertenencia al sistema.